El telescopio James Webb descubrió una galaxia que podría revolucionar la física. Después de alcanzar su órbita, la NASA publicó las primeras imágenes y datos, lo que llevó a la búsqueda de las galaxias más antiguas del universo. Los investigadores no se decepcionaron y lograron romper récords uno tras otro hasta que finalmente encontraron lo que se cree es la galaxia más antigua jamás vista por un telescopio humano. Descubre por qué este hallazgo podría cambiar el mundo de la física y nuestra comprensión sobre el origen del universo en este video. Recuerda darle like y suscribirte. La misión del telescopio espacial James Webb, el más grande y costoso de la historia, tiene varios objetivos ambiciosos. Además de buscar exoplanetas y explorar nuestros vecinos cósmicos más cercanos, también busca los orígenes y el final del universo y rastros del Big Bang. Gracias a su tecnología de medición infrarroja, el telescopio James Webb puede ver más lejos en el espacio que su predecesor, el telescopio Hubble, y ofrecer imágenes aún más claras. Al comienzo de su misión, el telescopio James Webb hizo un descubrimiento sorprendente que podría cambiar completamente el mundo de la astrofísica y anular las teorías cosmológicas previamente aceptadas. La NASA compartió las primeras imágenes con equipos de investigación internacionales y personas interesadas en la Tierra. La imagen muestra innumerables galaxias, cúmulos de galaxias y estrellas en nuestro vecindario cósmico. Los astrónomos aprovecharon rápidamente la capacidad de observación ampliada que ofrecía el telescopio James Webb, mirando más profundo en el espacio como nunca antes. En las imágenes siguientes, los informes sobre galaxias antiguas situadas cerca del Big Bang aumentaron, dando a los humanos la esperanza de encontrar pistas sobre el comienzo del universo. Los investigadores miden la distancia y la edad de las galaxias a través de desplazamiento hacia el rojo y la velocidad de la luz. La luz brillante o azulada en la imagen es proveniente de cuerpos celestes relativamente cercanos a la Tierra, cuya luz viajó solo unos pocos cientos de años antes de ser detectada por los espejos de observación del telescopio James Webb. Las galaxias que ves en la imagen obtenida por James Webb son de varios millones o miles de millones de años luz de distancia y, a pesar de las nuevas tecnologías del telescopio, aún pueden verse solo como imágenes ligeramente borrosas. Sin embargo, estas imágenes muestran mucho más que estrellas y galaxias, también nos dan un vistazo al pasado. La luz de una estrella que llega a la Tierra tarda años en hacerlo, por lo que podemos ver su posición hace años en imágenes como estas. En el caso de las galaxias rojas, vemos su posición hace varios millones o miles de millones de años y, aunque todavía existen hoy, es imposible ver su ubicación actual con la Tierra. Este vistazo al pasado es lo que resulta tan emocionante para los investigadores que esperan poder volver a ver el comienzo del universo y el Big Bang que se cree ocurrió hace unos 13.800 millones de años. El nuevo telescopio James Webb fue diseñado con la intención de llegar lo más cerca posible al comienzo del universo. Con sus técnicas avanzadas de medición infrarroja de alta sensibilidad, los astrónomos pueden analizar las distancias, masas y luminosidades de las galaxias más antiguas del universo. Debido a esto, los investigadores han hecho descubrimientos que han planteado muchas nuevas preguntas y que podrían cambiar para siempre las teorías previas sobre el universo. Uno de estos descubrimientos es la galaxia GNZ-11, que desde 2015 es la galaxia más antigua del universo conocida hasta el momento. Con una edad de aproximadamente 13.400 millones de años, esta galaxia solo es el 4% del tamaño de la Vía Láctea. Según la teoría del Big Bang, se formó aproximadamente 400 millones de años después del comienzo del universo. El corrimiento al rojo es una medida de la edad de las galaxias. La luz viaja a través del espacio y sufre cambios debido a la expansión del universo, lo que resulta en una desviación hacia el rojo en el espectro de luz de galaxias distantes. La técnica de filtrado utilizada por el telescopio James Webb permite a los investigadores ver estos cambios y calcular la edad y la distancia de las galaxias. Cuanto mayor sea el corrimiento al rojo, mayor será la distancia y la antigüedad de la galaxia. Esto es esencial para entender el universo y su evolución a lo largo del tiempo. El descubrimiento de la galaxia GNZ-11 en 2015 causó una pequeña revolución en el mundo de la ciencia, ya que esta galaxia existía 400 millones de años después del Big Bang, lo que antes se consideraba imposible. Hubble no podía medir galaxias con valores de corrimiento al rojo más allá de 11.1Z, pero el telescopio James Webb puede detectar galaxias con valores hasta 20Z. Esto ha desafiado las teorías previamente aceptadas que sugieren que solo había polvo, gases y movimiento en el espacio durante los primeros millones de años después del Big Bang. Los investigadores analizan patrones en el espectro de luz de color para concluir la antigüedad y la distancia de la galaxia y cuanto mayor sea el corrimiento al rojo, mayor será la distancia y antigüedad del objeto. James Webb ha sorprendido a los astrónomos al mostrar muchas galaxias con valores de corrimiento al rojo de 13 o 14Z y más, lo que pone en duda todo lo que se suponía previamente y promete proporcionar datos revolucionarios en el futuro. Los astrónomos de la Universidad de Edimburgo en Escocia han anunciado un hallazgo sorprendente. Han encontrado una galaxia con un corrimiento al rojo de 17Z o más. Esto significa que esta galaxia ya existía 220 millones de años después del Big Bang. La galaxia que primero recibió la designación CERS 93316 y luego el nombre de CERS 1749 muestra características inusuales además de su edad antigua y no encajan con las teorías aceptadas en la ciencia. Además de su edad inusual, la galaxia CERS 1749 también tiene una masa enorme, lo que significa que hay muchas estrellas en la galaxia. Con una masa de aproximadamente 5 mil millones de masas solares, es 5 veces más pesada y masiva que nuestra Vía Láctea y mucho más grande que cualquier otra galaxia en su vecindad inmediata. Además, exhibe un brillo extremo, con una luminosidad de menos 22, que es demasiado alto para una galaxia que existió 220 millones de años después del Big Bang. En cuanto a su forma, a gran distancia es muy difícil hacer afirmaciones exactas, pero podría ser una galaxia principal y una satélite o dos galaxias en fusión, aunque estas apariencias también no encajan cosmológica y físicamente. Esta galaxia es inusual y todavía no hemos llegado al final de sus características sorprendentes. El hecho que realmente pone todo patas arriba en la presencia de galaxias jóvenes y cercanas en su entorno directo, que deberían ser mucho más jóvenes y lejanas que SERS 1749. Este insólito fenómeno ha sido apodado como la galaxia de Schrödinger, en honor al físico austríaco Irwin Schrödinger, quien se ocupó de las leyes cuánticas. Este experimento mental sugiere que en el mundo cuántico, un objeto puede estar en dos o más lugares al mismo tiempo hasta que es observado. La galaxia SERS 1749 ha generado muchas preguntas e incertidumbre entre los investigadores y astrónomos. Una de las preguntas es si las personas que la observan están viendo algo que la galaxia realmente es. Los investigadores de Edimburgo han expresado cautela científica y han afirmado que bajo supuestos previos, es imposible que una galaxia con la luminosidad y la masa de SERS 1749 se haya formado tan pronto después del Big Bang. Esto significa que la teoría del Big Bang podría no ser cierta o que la naturaleza de nuestro universo es mucho más diferente a lo que se ha supuesto hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!